Grupo completo para la Selección Nacional de Guatemala, vamos con el resumen del tercer y cuarto día. Ayer se disputó el partido de preparación frente al San José de Edgüey con una victoria 4 por 0. Un partido estilo entrenamiento, tres tiempos de 30 minutos, con anotaciones el primero de Carlos Santos, jugador de Xelajú, el segundo de Rubio Rubín, el jugador del Querétaro, el tercer gol de Alger Escobar, jugador de la Selección Sub-20 y del New England Revolution 2, y el cuarto gol de Christopher Maldonado, un jugador que ha dado mucho de qué hablar, y es uno también de los jugadores Sub-20 que viene a última hora. Por la noche llegó el último legionario, Nathaniel Méndez-Lang llegó con la Selección, y hoy en el cuarto día ya realizó su primer entrenamiento con Azul y Blanco para poder ir agarrando ritmo. Se tendrá el partido de preparación el domingo frente a la Selección de Nicaragua a las 5 de acá de California, y ustedes pueden asistir, las entradas están en Ticketmaster y ojalá puedan llegar a apoyar a Azul y Blanco. Así que bueno, con esto un entrenamiento más mañana sábado para poder listar últimos detalles, y el domingo será el partido, así que ojalá podemos ver a mucha afición chapina por ahí en el estadio Paper Park, y con esto el resumen de Selección Nacional, ningún lesionado, grupo completo, y nos vemos el domingo.